Antonio Campos, Antonio, cuéntanos, ¿cuál es la última hora? La formal. Nuria, me imagino a muchos pensando a la hora de escribir un libro ahora cómo conseguir que Nacho los promocione aquí en nuestro programa. Yo creo que es el mayor reto para cualquier escritor ahora mismo. Pero bueno, en cualquier caso, quería contarte una noticia de la que se va a hablar y mucho durante esta semana. Seguro que recuerdas toda la polémica en torno a la figura del bombero torero. Bueno, pues esta semana volverá a ser noticia porque se va a debatir en el Senado. Este miércoles llega al Senado el debate y la votación de una ley que incluye medidas como la prohibición precisamente de esa figura de servirse del bombero torero para los espectáculos que se consideran como toreo cómico. Hay que tener en cuenta varias cosas. Y es que es algo que la propia ONU, la Fiscalía, el Congreso ya lo han rechazado, que se siga recurriendo a este tipo de espectáculos con bomberos toreros. Y quiero dar varios datos que conviene tener en cuenta durante toda la semana. Que en 2021 había reconocidos hasta 189 toreros cómicos. Que insistimos, es como se reconoce esta figura del bombero torero. Pero es que el año pasado el número de espectáculos se contaba con los dedos de una mano. Es decir, menos de cinco se celebraron en todo nuestro país. En fin, que esta semana podría darse un paso más para que queden completamente prohibidos. Y eso de nuevo volverá a plantear el debate. Estamos hablando de casos de humillación, de mofa, de vejaciones, como habla el colectivo, o simplemente diversión y espectáculo, como lo defienden otros. Bueno, o algunos de ellos que hablan también de discriminación hacia ellos también.